7.29, la Corte Constitucional le dio vía libre al llamado Fast Track, un mecanismo que permitirá una rápida implementación de los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno. Rocío Franco, ¿qué dijo exactamente el máximo tribunal? Pues la Corte Constitucional dice que este es un mecanismo que no sustituye la Constitución y por tanto puede ponerse en práctica, pero eso sí tiene que existir una situación anterior. Se debe verificar por parte del Congreso de la República si hubo participación ciudadana, si hubo consensos y si se está ante un acuerdo renegociado. Superada esta situación, ya el Congreso de la República puede hacer uso de ello mediante un acto muy sencillo. Pero, ¿qué dijo la Presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle? Eso fue lo que dijo. Es muy importante entender que es el Congreso quien tiene que constatar si estos principios se cumplieron. La Corte no se refiere a la validez de la representación. Nena, conocida esta determinación, pues se han dado varias reacciones por parte del Congreso y de la oposición. En primer lugar, el Congreso se va a decretar en sesión permanente, es decir, desde hoy hasta que implementemos los acuerdos, que son seis meses, vamos a trabajar todos los días sin descanso para hacer un buen trabajo. ¿Por qué la magistrada Calle cambió de posición cuando ya había dicho que el Fast Track necesitaba de una nueva refrendación popular, como lo había dicho la misma Corte en la sentencia 379 que le dio vía libre al plebiscito? La Corte Constitucional ha manifestado que aquí también opera todo lo que tiene que ver con las normas de participación ciudadana, pero también dice que todas las leyes que sean producidas a raíz del Fast Track deberán pasar por el control automático de la Corte Constitucional. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol.